Eiker Daniel Rojas fue la víctima número 35 y la quinta asesinada en Barquisimeto, Estado Lara, durante las jornadas de protestas en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Si nos vienen a reprimir, nosotros por supuesto vamos a nosotros a responder como debe hacer. Está trancado, está trancado. Los verdes muy temprano nos reprimieron. Eiker fue herido el 26 de abril, pasada las 9 de la noche, en la calle 61, con carrera 15, a media cuadra de su casa. El joven de 20 años de edad recibió un disparo en el pómulo derecho, con salida en la occipital derecha debajo de la cabeza, y la bala se alojó en el hombro derecho, herida que le causó la muerte el 27 de abril. Funcionarios del CICPC determinaron mediante la autopsia que la herida provino de un fusil y la bala fue extraída del cuerpo del joven, procedimiento en el que estuvo Carlos Muñoz, fiscal 21 del Ministerio Público, con competencia en derechos fundamentales. Según la información publicada por el medio local, el impulso, el pasado 28 de abril de 2017, en el lugar de los hechos fueron conseguidas 9 conchas de proyectiles que aparentemente fueron disparados de un fusil de combate calibre 7.62. Ha pasado un año desde la muerte de Eiker, y pese a que los cuatro militares implicados están identificados, y aunque en el mes de mayo de 2017 las órdenes de captura fueron libradas, hasta la fecha ninguno está detenido. Hoy la madre de este joven, Gisela Gil, dice que con el asesinato de su hijo se desprendió la rama de un árbol y el golpe ha sido duro. Le confesó al medio alarense la prensa que meses después de que inició su lucha por conseguir castigo penal para los culpables, dejó de ir a la fiscalía. Resignada, Gisela dice que la muerte de Eiker quedó impune.